bueno hermanos Dios les bendiga saluda a todos mis hermanos en el admirable nombre del único y gran Dios el Salvador el Señor Jesucristo bueno vamos a mirar hoy la conferencia que hemos titulado la prueba reina que demuestra que Jesús es el Espíritu Santo vamos a mirar cómo nos estamos escuchando vamos a ver creo que sí nos estamos escuchando bien si nos estamos escuchando bien bueno hay hay mucha cómo decirlo hay mucha 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 oposición no mucha oposición en el mundo cristiano para decir o que Jesús no puede ser el Espíritu Santo lo que dicen ellos Jesús no puede ser el Espíritu Santo pero cuando se analiza por ejemplo y esa no es la prueba reina pero cuando se analiza por ejemplo lo que dicen los los historiadores que hablaron de lo que es la unicidad de Dios y en el caso de Ignacio de Antioquía Ignacio de Antioquía en una de sus cartas decía algo muy relevante Ignacio de Antioquía decía que Jesús es el Espíritu indivisible escuche bien Jesús es el Espíritu indivisible entonces la Biblia o no mejor dicho los estos historiadores dicen en este caso Ignacio de Antioquía que es considerado uno de los padres de la iglesia o uno de los padres apostólicos decía que Jesús o dice esto que Jesús es el Espíritu indivisible ahora dicho esto mis hermanos bueno ahí le ruego el favor a los hermanos que le den seguir a la página no hermanos que están allí deben seguir a la página a ver de pronto habrá allí algún comentario vamos a ver si hay comentarios deseo saber que alguien comente que nos vaya comentando allí aquí los voy a saludar a saludarlo ahí en el chat señor Jesús les bendiga a todos de verdad que sí me complace tenerlos aquí bueno será que habrá o no habrá y voy a colocar si alguien quiere ingresar aunque esto va a ser breve vamos a ser breves no vamos a demorarnos mucho vamos a colocar lo que nos dice literalmente la escritura no lo que nos dice literalmente la escritura es que Jesús sí es el Espíritu Santo a ver alguien desea decirnos algo desea hablar puede llamar al 318 436 0745 y puede decirnos pues que lo que él cree o piensa 318 436 0745 si estás en el exterior es más 57 318 436 0745 bueno no se olvidarles seguir ahí a la página nuestra página guerrero bíblico pentecostal al ese rato dice javier rincón al ese rato Jesús no es el Espíritu Santo porque tiene cuerpo y el Espíritu Santo no tiene cuerpo amigo rincón pues llámeme llámeme y dígame llame y nos dice por qué no le parece a ver sería bueno que el señor javier rincón llamara pero bueno vamos a mirar mis hermanos hay una hay una prueba reina hay una prueba reina que que si nos lleva a decirlo literalmente escúcheme bien a decirlo literalmente la biblia me dice que somos templo del Espíritu Santo lo escuche bien somos templo del Espíritu Santo es lo que nos dice la escritura además de eso dice la escritura que hemos sido sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención para el día de la redención dice capítulo 4 verso 30 de Efesios dice y no con tristeza el Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención eso es lo que dice la biblia no dice la biblia que el Espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente el Espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente la pregunta aquí sería sería bueno que alguien la respondiese si ese Espíritu está en nosotros si ese Espíritu está en nosotros sería bueno que la respondiese el Espíritu que él ha puesto en nosotros nos anhela celosamente a qué Espíritu se refiere alguien me puede responder por favor sería muy bueno que respondiese en ese esto sería muy bueno que lo que lo respondiese el Espíritu que él ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente a ver a ver alguien me puede me puede decir cuál es ese Espíritu ese Espíritu está en nosotros sí o no ese Espíritu está en nosotros que alguien me responda vamos a llamar al erudito Javier Rincón a ver a ver Javier llamen sería bueno que llamaran vamos a llamar a al erudito Javier Rincón erudito católico vamos a llamarlo a ver qué nos dice él qué nos dice Javier Rincón a ver Javier Rincón yo lo tengo por aquí vamos a llamarlo y que él nos diga a ver vamos a llamar a Javier Rincón buenas noches amigo Javier cómo te va Javier cómo estás muy bien gracias a Dios bueno Javier la pregunta es usted ya dijo que Jesús no es el Espíritu Santo no porque Jesús tiene cuerpo y el Espíritu Santo tiene cuerpo ya Jesucristo es cuerpo en el cielo me imagino cuerpo glorificado hechos 1 1 9 al 11 ya listo Jesús ascendió a los cielos con un cuerpo glorificado los apóstoles lo vieron ascenderon y dos ángeles se le aparecieron a los apóstoles y le dijeron así como lo he visto ir lo veréis venir apocalipsis 1 7 dice que cuando Jesús venga todo ojo lo verá incluyendo los que lo traspasaron por lo tanto Jesús no puede ser el mismo Espíritu Santo pero Jesús es el mismo Jesús no puede ser el Espíritu Santo pero según sus palabras Jesús es el que está sentado en el trono el cual es el padre no ¿quién es el que está sentado en el trono? no aquí no estamos hablando de trono ah pero no ¿por qué no me puede responder? mire 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 ¿por qué no me puede responder? usted acaba de decir que Jesús es el que ha de venir según apocalipsis 1 7 pero resulta que según ese verso es el que está sentado en el trono y el que está sentado en el trono para usted es el padre ¿sí o no? no yo no ese no es su su pregunta no es esa el título bueno entonces listo listo déjeme entonces déjeme entonces amigo usted lo que está pretendiendo demostrar es que Jesús es el mismo Espíritu Santo dale dale gracias ya dale regáleme regáleme por educación déjeme hablar por favor ¿vale? dale creo que ustedes están escuchando al señor Javier Rincón ¿sí o no? creo que lo están escuchando ¿listo? ¿sí lo están escuchando? bueno mis hermanos no se olviden ayúdenme a darle seguir a la página hombre a nuestra página de Facebook Guerrero Bíblico Pentecostal dale cerrato necesitamos llegar a 5 mil 5 mil seguidores bueno ya nos faltan poquito nos falta ciento y algo pero entonces con su ayuda lo podemos hacer hoy hoy lo podemos hacer hombre dale seguir a la página y él le dice seguir bien pero si no le ha dado seguir dale seguir y comparte las conferencias el amigo Javier Rincón bueno él quiere demostrar que Jesús no es el Espíritu Santo pero Jesús no es el Espíritu Santo cuando les conviene y Jesús no es el que está sentado en el trono cuando les conviene a los católicos trinitarios a todos los trinitarios todos los católicos todos los trinitarios son católicos de ahí vienen todos entonces Jesús no es el que está sentado en el trono dicen muchas veces pero acabamos de escuchar al erudito de turno el que nos está ayudando hoy a hablar sobre esto y él dice que Jesús es el Jesús no puede ser el Espíritu Santo porque él es el que ha de venir y resulta que el que ha de venir es el que está sentado en el trono según Apocalipsis 1.8 perdón según Apocalipsis 4.8 y el que está sentado en el trono le dicen santo, santo, santo es el Señor Dios todopoderoso el que es el que era el que ha de venir el Señor Dios todopoderoso el que es el que era el que ha de venir ese mismo es el de Apocalipsis 1.7 el que ha de venir es Jesús y Apocalipsis 1.8 lo dice literalmente miren eso es lo bueno de hacer esas conversaciones esos conversatorios dice y aquí viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra de la lamentación por él sí, amén dice yo soy el alfa y la omega principio y fin dice el Señor Dios el que es el que era el que ha de venir el todopoderoso entonces qué interesante escuchar estos argumentos qué interesante escuchar estos argumentos del amigo trinitario diciéndonos que Jesús sí es el Señor Dios todopoderoso el que es el que era el que ha de venir que es el que está sentado en el trono pero no es el Espíritu Santo entonces cuando les conviene sí es el que está sentado en el trono cuando no les conviene no está sentado en el trono no puede ser ese pero ahorita sí ahora él dice que no va a contestar porque ese no es el tema listo pero ya quedó demostrado ya quedó demostrado que los trinitarios es una doctrina de que como te digo una cosa dice otra bueno pero sigamos hablando con el Señor Javier Rincón amigo Javier me imagino que ese Espíritu es el que está en el creyente ¿no? desde luego ¿dónde lo dice? precisamente por eso no va a venir porque ya está con la iglesia dale y es el que está en el creyente ¿dónde dice que ese Espíritu es el que está dentro del creyente? ¿dónde lo dice? ¿que el Espíritu Santo? sí está dentro del creyente a partir del día de Pentecostés todos cristianos tenemos a partir del bautismo tenemos el Espíritu Santo ¿dónde lo dice? bautice cada uno en el nombre de Jesús y recibiréis el don del Espíritu Santo listo ah ya listo listo y ustedes son bautizados en el nombre de Jesús me imagino ahora eso es otro tema ¿qué significa bautizar en el nombre de Jesús? eso es ese punto mire 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 pero es que usted mismo cae cae en sus errores amigo Javier Rincón bueno déjenme bueno todo creyente todo creyente usted escuchen escuchen usted dice que todo creyente que es bautizado escuchen ya está aquí está en el creyente bueno por lo tanto el Espíritu Santo no es el que va a venir desde el día desde cuándo desde el día de Pentecostés cuando fueron bautizados o no pues claro ¿en qué nombre fueron bautizados? aquí no importa en qué nombre aquí no importa aquí lo que importa es que el Espíritu Santo está en el creyente está con la iglesia bueno listo así de sencillo listo con los bautizados ¿en qué nombre? ¿en qué nombre? mostrando bíblicamente con el texto que usted está leyendo que el que ha de venir es Jesús por eso eso significa que no ha venido por eso por eso por eso amigo Javier Rincón amigo Javier o sea los que fueron bautizados que recibieron el Espíritu Santo ¿en qué nombre fueron bautizados? no importa aquí en qué nombre no pero usted me puede responder porque el título de su tema es que usted quiere demostrar que Jesús es el mismo Espíritu Santo pues demuestre que Jesús es el Espíritu Santo no sé cómo se va a demostrar demuestre mire 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 lo que dice el amigo Javier Rincón y esto es la contradicción de la Trinidad dice pues que es en los que han recibido el bautismo del día del Pentecostés que esos son los que tienen el Espíritu Santo le pregunto a él ¿qué nombre fueron bautizados? pues en el nombre de Jesús le pregunto a él si ellos bautizan en el nombre de Jesús y dice no ese no es el tema ese no es el tema el tema es el Espíritu Santo obvio tiene que dilatar y tiene que irse por entre las ramas porque los que tienen realmente el Espíritu Santo los que tenemos el Espíritu Santo escúcheme bien los que tenemos el Espíritu Santo somos los bautizados en el nombre de Jesús como se bautizó la iglesia primitiva creyendo que Jesús es el único Dios y ahorita voy a mirar que Jesús es el Espíritu Santo amigo 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 Javier el que ha de venir de Jesús entonces Jesús es el Todopoderoso ¿sí o no? pues claro que sí él es el que no es el Espíritu Santo y él es el que está sentado que no es el mismo Espíritu Santo dale, gracias el Espíritu Santo ya está en la iglesia dale y él es y él es el que está sentado en el trono ese uno que está sentado en el trono el que es el Señor Dios el Todopoderoso sí se puede decir que sí pero ese no es el tema bueno entonces se puede no pero es que voy para allá voy para allá se puede decir que sí entonces se puede decir que Jesús es el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero sí, claro entonces mire mire lo que acaba de decir el amigo Javier Rincón vuelve y ratifica lo que es la unicidad vuelve y ratifica que la Trinidad es una doctrina inventada y que la unicidad es la doctrina bíblica porque no porque la Biblia dice literalmente escuche la Biblia dice literalmente que Jesús escúcheme que el que está sentado en el trono dice no viene ella a templo porque el Señor Dios Todopoderoso y ese es el que ha de venir es el templo de ella también en el Cordero y los trinitarios niegan eso pero lo niegan cuando les conviene ¿sí? niegan eso pero ahorita lo están afirmando ¿por qué lo afirman? porque el tema es Jesús es el Espíritu Santo bueno entonces amigo Javier entonces a ver por eso no es que esto es amigo listo de ese sentido y usted no demuestra que Jesús es el Espíritu Santo deje deje la grosería no le da pena ser tan grosero no le da pena no le da pena ser grosero no le da pena ser así no le da pena ser grosero bueno listo bueno sí yo soy yo soy de todo amigo Javier Rincón la Biblia dice que Jesús amigo pero déjeme hablar dice la Biblia usted ya dijo que el Espíritu es el que está dentro del creyente ¿no? claro está con la iglesia dice dice la Biblia que Jesús es el que está en nosotros Cristo es el que está en nosotros ¿no? ¿no lo dice? no bueno vamos a leerlo el que está en nosotros somos templo vivo del Espíritu Santo dice San Pablo en 1 Corintios capítulo 106 y capítulo 7 listo entonces Jesús la Biblia no dice que Cristo está en nosotros no dice no no listo escuche que no lo dice bueno la segunda la segunda pregunta dice la Biblia que somos templo del Dios viviente sí y ese Dios viviente ese Dios viviente es Jesucristo no no el Espíritu Santo no dijo que no el Espíritu Santo escuche bien ya van dos nos ya van dos nos ya van dos nos ya van dos nos dijo usted no dice la Biblia que como somos hijos de Dios Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo o no lo dice eso sí pero Espíritu de su Hijo Espíritu de su Hijo por eso y cuál es ese Hijo denota pertenencia a algo o a alguien denota pertenencia o sea que ese Hijo le pertenece a quién el Espíritu quién es ese Espíritu y de quién es es de Jesús es de Jesús entonces o sea que el Espíritu el Espíritu es de Jesús Espíritu ah no listo bueno entonces vamos a mirar eso vamos a mirar eso la última pregunta la Biblia no dice nunca dice la Biblia que Jesús sea Espíritu listo es un hijo que un Espíritu no tenía carne listo listo amigo Javier la primera pregunta es ya ya dijo que no la segunda dijo que no la tercera que ese Espíritu es de procedencia de pertenencia no sé a quién le pertenecerá ese Espíritu o sea que o sea que pero no es Jesús no es Jesús listo la Biblia dice que cuando el Señor venga va a tomar al Espíritu Santo o a quién tomará no a los creyentes a los creyentes o sea él no va a tomar a nadie más sino solamente a los creyentes a los creyentes porque el Espíritu Santo ya no estará aquí en la tierra listo no la pregunta es dice 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 que él se fue y va a preparar el lugar para nosotros dice él y vendrá y nos llevará con ellos pero no dice que no dice que él va a tomar a alguien más o no dice a quién va a tomar a los creyentes o sea la Biblia no dice Jesús no dijo que él se tomaría a sí mismo no dijo pero a sí mismo eso no significa que no mi pregunta es mi pregunta es escúcheme bien mi pregunta es amigo Javier mi pregunta es dijo Jesús que cuando él viniera se tomaría a sí mismo o no lo dijo sí lo dijo listo gracias gracias tiene un significado mire mire lo que es mire lo que es enfrentar a la gente con la Biblia mire lo que es enfrentar a la gente con la Biblia no cuando enfrentamos a la gente con la Biblia tenemos estos resultados tenemos estos resultados primero le he preguntado si la Biblia dice que Jesús está en nosotros Cristo en nosotros él dijo que no él dijo que no vamos a leer a ver si es verdad capítulo 8 de Romanos verso 9 dice vosotros no vivís según la carne sino según el Espíritu si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros escuche bien si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de él entonces mire que si dice pero mire lo que dice aquí pero si Cristo está en vosotros el cuerpo la verdad está muerto Cristo en vosotros y está hablando del Espíritu y él dijo que no que Cristo no estaba en nosotros lo dijo el erudito trinitario Cristo no esto es prueba reina esta es la prueba reina segunda pregunta dice la Biblia que somos templo del Dios viviente si somos templo del Dios viviente dijo el erudito trinitario la pregunta es quien es ese Dios viviente es el Espíritu porque somos templo de él es el Espíritu Santo si y eso lo dice aquí segunda carta a los Corintios capítulo 6 dice porque vosotros sois templo del Dios viviente él dijo que será el Espíritu ahora como ese es el Espíritu señor Javier Rincón dígame ese Dios viviente que es el Espíritu que somos templo de él dijo esto o como se llama como se llama ese Dios que dijo que habitaría y andaría entre nosotros que es el Dios viviente como se llama ese Dios que habitó y anduvo entre nosotros porque esa es la que está en el texto es una pregunta de insentido ¿qué clase de preguntas está haciendo? es una pregunta de insentido listo bueno gracias mira lo que dice es una pregunta de insentido entonces insentido lo que dice Pablo porque recuerde que Pablo dice que somos templo del Dios viviente y que ese Dios viviente dijo habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y seré su pueblo ¿cómo se llama ese Dios que habitó y anduvo entre nosotros? que es el Dios viviente porque usted dijo que era el Espíritu Santo ¿cómo se llama ese Dios que habitó y anduvo entre nosotros? 1 Timoteo capítulo 4 1 Timoteo 4.10 dice esto amigo Javier Rincón mire lo que dice dice una pregunta Javier eso una pregunta Javier ¿quién es el Salvador? ¿cómo se llama? no hasta que no me responda mi pregunta dale gracias gracias no quiere responder cómo se llama el Salvador mire dice aquí 1 Timoteo 4.10 que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios porque esperamos en el Dios viviente que es el Salvador de todos los hombres mayormente los que creen y solamente hay un Dios y es el Dios viviente el Dios viviente dijo habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios ese es Jesucristo por lo cual salí en medio de ellos y apartado dice el Señor y un título inmundo yo recibiré y seré a vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas dice el Señor todopoderoso entonces estamos viendo aquí algo que el Dios viviente es el mismo Señor el Dios viviente es el mismo que habitó y anduvo entre nosotros el Dios viviente dice que será a nosotros por padre y nosotros seremos a él hijos e hijas y somos su templo y ese mismo Dios viviente es el que vino y fue manifestado en carne porque en primera de Timoteo capítulo 3 verso 16 dice así verso 15 para que si tardos sepas cómo debes conducirte en la casa del Dios de Dios dice aquí bueno colgó el erudito trinitario colgó colgó el erudito trinitario dice es que contra la verdad nadie puede sinceramente contra la verdad nadie puede dice para que si tardos sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente columna y valor de la verdad e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne y él dijo que el Dios viviente es el Espíritu Santo pero ¿qué? ese Dios viviente dijo que habitaría y andaría entre nosotros y somos su templo por lo cual salí en medio y dice Señor no te cuido inmundo y yo recibiré y si era vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas dice el Señor Todopoderoso pues miramos pues Jesucristo es el Dios viviente y somos su templo ahora la tercera la tercera pregunta fue cuando Jesucristo viniera ¿a quién tomaría? él dijo a los creyentes a los creyentes pero resulta que Jesús dijo si me fuera y esta es la prueba reina de que Jesús es el Espíritu Santo recuerde que él ha hecho morar en nosotros espíritu dice la Biblia él ha hecho morar en nosotros su espíritu resulta que Jesús dijo esto que si él si fuese prepararía lugar y vendré dice y vendré vamos a leer aquí verso 3 y si me fuere y os prepararé el lugar vendré otra vez y os tomaré no dice a ustedes recuerde que el Espíritu que él ha hecho morar en nosotros os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis os tomaré a mí mismo escuche a mí mismo para donde yo estoy vosotros también estéis si mira esta es la prueba reina de que Jesús es el Espíritu Santo el amigo Javier Rincón dijo que Jesús no estaría en nosotros capítulo 14 verso 8 verso 17 dice el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ven y le conocen pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros no os dejaré huérfanos vendré a vosotros mire lo que dice aquí dice quien es el que estaría en nosotros dice en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy mi padre y vosotros en mí y yo en vosotros como es posible que ustedes digan que Jesús no es el que está en nosotros si es lo que dice aquí que él es el Dios viviente que él vendrá y nos tomará no a nosotros no a otra tercera persona de la Trinidad no a nosotros mismos hoy por boca del paladín trinitario hemos visto que Jesús es el que está sentado en el trono el que es el que era el que ha de venir el Todopoderoso que él es el que es el Señor Dios Todopoderoso también el Cordero ya que es el Padre y el Cordero al mismo tiempo y que es el Espíritu hoy le hemos dado la prueba reina a todos los amigos trinitarios de que Jesús es el único Dios manifestado en carne el Dios viviente recuerde amigo Javier que usted dijo que el Dios viviente era el Espíritu Santo al cual somos templos y cuando le pregunto quien es ese que habitó y anduvo entre nosotros el cual es el Dios viviente ahí ya no quiso responder más ahí ya no quisiste responder más Javier ahí ya no quisiste responder más dijiste que no iba a responder más entonces quien es el mentiroso sino el que niega estas verdades de la Biblia ese es el mentiroso agradecemos al amigo Javier Rincón por haber estado con nosotros les agradecemos a ustedes mis hermanos por haber estado también con nosotros no se olvide por favor dele allí dele seguir a nuestra página hagamos crecer esta página esta página hermanos para la edificación de la iglesia listo no se olvide llevar los libros la unicidad la única verdad de Dios tomó un y dos en defensa de la unicidad tomó uno tomó dos catolicismo al descubierto el libro la unicidad verso las doctrinas de error y el libro cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana llame al 318-436-0745 si está en Estados Unidos o Canadá marca 011-57-318-436-0745 o si está aquí en Colombia marca 318-436-0745 lleven sus libros hombre crezcamos en el conocimiento para que eduquemos a estas personas que les bendiga hasta la próxima Dios les guarda Dios les guarda